La siguiente es una lucha en parejas Primer lugar ¡Aquí va! ¡Oh, llego! ¡Sale! ¡Sale! ¡Saltón! ¡Uuu! ¡Suscríbete! 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 ¡Somos prenderos, equipo! ¡Suscríbete! ¡El mexicano! ¡Suscríbete! 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 ¡Police Miller y Eddy! Para los que no saben, vengo de llegar de América y en América no se usa que alguien esté comentando la lucha, así que espero que ustedes puedan entender la lucha sin que alguien se las comente. Gracias. Este es un deporte de hombres letrados, de caballeros, de hombres que obviamente no comen carne como idiotas, que están consumiendo cadáveres, ni en su cuerpo. Hola. Me importa, me gusta la carne. No coma carne. Mira, mira. Mira acá, mira acá. Hola. No coma carne, tome vino. Sí, vino también. Bueno, bueno. El perro me ha criado. ¡Vamos, Sorotote! ¡Dale! ¡No! 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 ¡Multéralos! ¡Multéralos! ¡Muy bien, papá! ¡Muy bien, papá! ¡Muy bien, papá! Ah, Carmen sola, no más, Carmen es. Se mueves planellas por ver. ¡Sí, buena! ¡Ah, buena! ¡Ahhh! ¡Papa, papa! ¡Papa, papa, papa! ¡Debe, tranquilo, tranquilo! ¡Tапos aquí, tranquilo! ¡No voy a entrar! ¡veniré, quimbe,acak! ¡La muerte! ¡Eh! Jabo! Kuquito! Que pasa? Que se rinda! Si! 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 No escuchen los niños! Que se rinda! ¡Ah! ¡Dickie, no! ¿Qué onda? ¡Ah! ¡Ah! ¡Push up! ¡Oh! 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 ¡Upp! ¡Ah! 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 ¡Ay! 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 ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ah! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Ah! ¿De exportación? ¿Algo sabe? ¡Ah! 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 ¡Musica, macho! ¡Papapapa! ¡Papapa! 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 Un saludo ¡Papapa! ¡Eh! Ah! ¡Papapa! ¡Ah! ¡Eh! ¡No! 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 ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Eso es mi voz! ¡Vamos a comer los burritos con puta carne! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rompe el brazo, Boris! Los mexicanos también comen carne. ¿Por qué todos tienen que comer? ¡Por qué es rica! ¡No es rica! ¡No! ¡Vamos! ¡Qué gigante, se rinda. ¡No, te rinda! ¡Sé, que se rinda! ¡Sí! 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 ¡No! 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 ¡Eso es suyo! ¡No te rinda! ¡No te rindo! ¡Eso es suyo, voy a comer carne, es fuerte! ¡Vamos! ¡No te rindo! ¡No me rindo! ¡Vamos mexicano! ¡Nome, suyo, chico! ¡Arriba! ¡No te rindáis! ¡No te rindáis! ¡Sí, ríndete! ¡No! ¡Es porción! ¡Vamos! 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 ¡Dos! ¡No te rindáis! ¡Eso! 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 ¡Córrete! ¡Eso es mi compañero! ¡Fíjale! ¡Déjale! ¡No! 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 ¡Pérate! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Ayúdale! ¡Vamos! 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 ¡Hola, electa! ¡Vamos! ¡Alto! ¡Adues! ¡Dónde! ¡Aha! ¡Ya va! ¡Uno! ¡Dá! ¡Dá! ¡Ah! ¡Ee! ¡Se duelen! ¡Sí! ¡Dá! ¡Lo siento! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¡No se rinda! ¡Cállese, cállese, cállese! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Uno, dos, tres! ¡Ya fue árbitro! ¡Ya fue hombre! ¡Vamos! ¡Arriba, arriba! ¡Qué cosa no pasa en la primera! ¡Que no se rinda! ¡Que no se rinda! ¡Que no se rinda! ¡Que sí! ¡Sí, sí! ¡No! ¡Cómo del jeito! ¡Qué sí, sí! ¡Es este famoso вами! ¡Oh, no, no, no! ¡Eres difícil! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No! ¡Vámonos! ¡Cuidado! ¡Yo soy bueno! ¡No hago eso! ¡Vámonos! ¡Vámonos son impresas! ¡Fruti vesi! ¡Fruti vesi! ¡No! ¡Fruti vesi! Frutiversos, frutiversos Frutiversos, frutiversos Arriba, arriba ¡Aquí! Ahora que se va a arrabar. ¡Felazo, amigos! En la de aquí. ¡En la de aquí! ¡En la de aquí! ¡Entiende! ¡Me a molir! ¡Me a molir! ¡Me a molir! ¡Aquí, me a molir! ¡Eh, me a molir! ¡No! ¡No! ¡Escitando! ¡Arriba! ¡Ayuda a su amigo! ¡No! ¡No! ¡Ayuda a su amigo! ¡Vamos! ¡Anime! ¡No! ¡Qué no! ¡Ahora sí! Se levantó el ritmo, ¿eh? ¡Ahí viene el otro! ¡Cállate, mis cabros sapos! ¡Cállate, mis cabros sapos! ¡Catapulca! ¡Dale, dale, huevo! ¡Por tu culpa, mi huevo! ¡Vamos! ¡Vamos, mexicano! ¡Por tu culpa! ¡Lexicano, mexicano! ¡Mexicano, mexicano! ¡Hagámoslo por la mano, vamos! ¡Vamos, los poñones arriba! ¡¡Agárralos por la mano, agárralos por la mano! ¡Agárralos por la mano! ¡Agarralos por la mano! ¡Lo vengo, esta huesta brígida! ¡Sí! ¡Sí! ¡Bil gaso! ¡Ahhh! A ver, nudo le duele. Les pegan una patas y a mi nos ajusta las hemanas, ¡mano! Se zamona, amidos queridos profes mexicanos... ¡Se acabó esto! ¡Uno, abajo! ¡Se acabó! ¡Uno, dos, tres! Le he perdido la gacha. Llora, 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 llora Se rindió, se rindió, se rindió, se rindió ¡Vuelen así! Quién ganó ¿Quién ganó? ¡Vuelen así! ¡Suscríbete al canal!